Regreso a mi tierra, con gracias a Dios Padre, por este tiempo de sufrir. Y a todo, cada mayo, que me trato tan bien. Que van, que van los recuerdos de mis compañeros, de mis estudiantes, y también de los padres de familia. Y como agradecer, a su saludo y valido, que siempre me apoyaron, en todas mis gestiones. Gracias, soy agradecido por todo este tiempo que pase contigo. Gracias, soy agradecido por todo este tiempo que disfrute contigo. Gracias, soy agradecido. Gracias, soy agradecido. Gracias, soy agradecido por todo este tiempo que disfruté contigo. Gracias, catamayo. Gracias. 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 Gracias.